Están con nosotros por primera vez en Hola a Todos, Claudia Ramírez, adelante Claudia y también Alvarito Estol, bienvenidos. ¡Mi peche! Dios mío. ¿Cómo estás? Perdón, perdón. ¿Cómo estás? La andreita. Claudia, bienvenida. Siéntense, siéntense, siéntense. Ay, por fin, por fin pueden estar Alvarito Estol y que habla Ramírez aquí en Hola a Todos, ya no nos atan nada. Oye, por fin, me encanta. ¿Sí? Sí, nos encanta que estén libres y puedan venir acá. Libres e independientes. Independientes. Bueno, empecemos con el tema de Majin Buu. ¿Ustedes conocieron a esa chica Diana Bellido que iba al público del programa en el cual estuvieron en el verano? ¿La conocieron ustedes? Bueno, yo te digo la verdad, nunca la vi, ¿ah? Siempre, siempre, ayer viendo todo el reportaje, decían que estaba en verano extremo y yo dije, pero oye, no era una chica de las espontáneas, definitivamente no lo es. Pero estaba en el público, así que en el público había un montón y como vieron cambiábamos de público un montón de veces, así que... Majin Buu nunca nos la presentó. Ah, ya. Nunca dijo, ella es mi amiga. Nunca la oficializó. Nunca la oficializó. No, ni siquiera la presentó ni como amiga ni nada. Nos dijo, no, nunca, simplemente se lo guardó bajo siete y ya ves. Ahora, ¿él les presentó alguna chica como alguna saliente, como alguna enamorada en algún momento de esos tres meses que han vivido juntos? No, yo creo que Majin Buu estaba ahí picando, ¿no? Un día aquí, un día allá, como chequeando, ¿no? Pero me pareció extraño. ¿Alguna vez tuvo insinuaciones con alguna de ustedes? No, para nada, para nada, para nada. Era como que es más retraído, ¿no? Un poquito más tímido se le ve. Ah, pero es tan inocente como dicen que es, como él se manifiesta. No, es pobrecito. Pobrecito no, él es muy inocente. No, es pobre, es inocente. Nosotros estábamos en los, había camerinos de mujeres y de hombres y él estaba lógicamente con nosotros. Muy pobrecito. Y él entra, él entraba así, escuchando su música con sus audífonos, hola, hola, qué tal, qué tal, bromeaba por ahí un toque y de ahí se desaparecía. O sea, paraba por el canal dando vueltas, paraba con Carloncho porque con Carloncho era su pataza. Su patrino, claro. Entonces, este, tampoco es que teníamos una relación tan íntima con él, ¿no? Por ahí que conversabas un par de cosas y más no, ¿me entiendes? Ya, pero Álvaro, ¿qué, de verdad, qué opinión tienen ahora que ya no trabajan en el programa, que no trabajan en el canal, que no tienen nada que los ate y que pueden expresarse libremente? ¿Qué opinión tienen de Mayimbu como personaje y como persona? Porque nosotros acá lo analizamos como personaje. Porque Claudia, incluso hacían como que un romance contigo, pero todo el público sabía que era una parodia. Claro, era una parodia. Salieron a comer, salieron a comer. Me invito a comer y todo, no, pero eso fue un tema del programa, ¿no? Pero yo puedo decir que lo conocí un poco, ¿no? Porque trabajamos, yo estaba en la playa un poco más que muchos. Y me parece que tiene un buen corazón. Es un chico que se estaba creando ahí un espacio. Y lo que decía ayer en el programa era como que de repente estaba mucho tiempo solo y se creyó la historia de la chica que dice que lo quería, porque para mí ella lo vio y lo persiguió, ¿no? No, pero Claudia, la chica lo que nos contó acá el día martes es que él le dijo incluso que quería ser el papá de su hija, porque la chica es madre soltera. Entonces, él parece que le empezó a prometer y prometer cosas solo como un fin. Y recordemos que tiene 26 años, o sea, un niño inocente de 16 años. Inocente no, pero imagínate que llega a la tele y de repente hay un montón de mujeres ahora, como lo dice él, que están ahí. Sí, pero supongo que tiene un espejo, ¿no? Y sabe a qué apuntaría que no. Ahora, él saludaba a los compañeros porque él dijo que se acercó a Génesis Tapia una vez a saludarle, que Génesis lo basurió y siempre yo pienso que él quiere quedar como la víctima. Hay un tema, justamente ahí te iba a decir eso. Llegó un momento en que todo, cualquier cosa que pasara, así sea la más mínima, se agrandaba el problema, se hacía una tormenta en un vaso con agua para dejarlo a él como víctima. A veces, de hecho, él contaba sus cosas y lloraba porque ha sufrido un montón de cosas como cualquiera de nosotros. Como cualquiera, exacto. Ha salido de un lugar muy pobre como de repente cualquiera de nosotros. Exacto. Ha pasado por cosas agradables como todos nosotros, pero también eso no significa que nosotros seamos malos con él. Yo puedo estar en desacuerdo de muchas cosas y lo comento o lo opino o lo expreso y eso no significa que yo sea malo con él porque se decía, ah, claro, como él ha sido pobre, te burlas de él. Claro. Por lo que es de talla grande, es una persona de talla grande. Porque pasaron cosas... Y se hace como que el niño... Pero nosotros no lo burlamos de él. Y es que es feíto. Lamentablemente, en la secuencia que se hacían, el chiste era mojarlo, tirarle tierra o vacilarlo. Nosotros no. Fue un incidente con Eric en un momento y se armó el alboroto. Sí, que Eric le había... Y yo que conozco a Eric. Y que Ricky Trevitazo le había insultado a la madre, le había mentado a la madre. Y cosas. Lo que pasa es que, mira, yo no creo que sea víctima. Yo los conozco a todos. He trabajado, bueno, con Eric muchísimos años, con Ricky. Y hay un tema de bromas. Los dos son unas personas increíbles. Pero es un chico nuevo. Y el nuevo como que se siente sensible con todo. Entonces, por eso fue el tema. Se llegó a alucinar ya un divo porque... Él agarró y dijo, llorando, dijo, me han querido dejar ciego. ¿Ciego? Él dijo... Ciego porque le echaron... Porque le echaron... Porque le cayó tierra. Y a Eric le cae tierra. Porque Magimbu se puso a saltar en la arena. Y Eric agarra y también se le tira. En son de bromas, amigos. Claro. Después vino y dijo, me han querido dejar ciego. Eso es hacerse la víctima. Exactamente. Porque es un niño... No es un niño. Es un chico de 26 años. Un niño no es. Que viene de... Es un chico humilde. Ok. No es bonito. Es de talla grande. Y de cara de chistes. En ese caso, haber sido pobre o haber tenido problemas no significa... No es un pretexto para hacerse la víctima. Pero él siempre se victimiza. Pero yo de repente en este caso no lo creo. Tal vez en el tema de los audios, que de repente siempre dicen que él salía llorando. Bueno, ahí no lo sé porque creo que sí tiene culpa, ¿no? Ahí sí era asumir la responsabilidad. Cuando pedía las chibolitas y él dice... ¿Tu opinión tiene eso? Para mí chibolita es de 21 años, Claudia. ¿Para ti chibolita qué es? Mira, yo los audios nunca los escuché. Justo ayer venía en un taxi y el taxista me preguntaba si le dijo, mira, en verdad que no lo escuché nunca. Si me preguntas por Majin Buu, me dice, ¿pero qué tal es él? Me parece una gran persona. Me parece un chico que tiene un buen corazón. O sea, ahora está en la tele y todo se agranda. Pero la gente que está en la tele no es perfecta. Todos tenemos un... Por ahí algo que no es tan bueno. Ahora, es diferente de repente la perspectiva de las mujeres que él supongo se mantenía un poco al margen. Pero en Camerino de Hombres, entre hombres, entre chat y todo esto, sabemos que las cosas son un poco más toscas, más bruscas y más... Y las conversaciones son hasta más vulgaronas. Entonces, ¿qué perspectiva tú como hombre tienes? Mira, si yo hablara con un amigo, de hecho a veces hablamos cosas... Por supuesto. Así como entre mujeres hablan de confianza, entre hombres también. Pero el punto acá es que, como tú preguntas, ¿no? Es decir, chibolitas o chibolas, deja mucho que pensar. Tampoco hay que darle el beneficio de la duda también, ¿ya? Pero... Que se equivocó al expresarse. Exactamente. Pero ojo que se lo estaba pidiendo a una mujer. A una mujer mayor de edad. Si hubiera sido entre hombres, como que tú dices, bueno, ya, conversan entre hombres, ¿no? Pero... Bueno, yo nunca lo escuché, pero creo que la chica que está haciendo el audio también, como que más o menos le va diciendo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Y él como que de repente dice, sí, sí, sí. Sí, pero no le puso una pistola a Paloma de la Guaracha a Mayimbu para que él diga eso. Bueno, pero nos dimos cuenta que todo en verdad también fue un poco armado. No armado, porque, ok, Paloma lo que se aprovechó es para grabarlo, pero él, lo que él sentía en ese momento, que él quería chibolitas para la intimidad. Eso nadie, nadie le dijo, tú dices, tú pides. Ahora, tú, como participantes, ¿en algún momento ustedes sintieron, se sintieron presionados a defender o alguna forma a caletear estos escándalos de Mayimbu? Sí, sí, sí. De hecho, había momentos bastante incómodos para, para, no solamente para mí, sino para la mayoría, no digo todos, porque hay algunos que sí se llevan muy bien con él y no tienen nada en contra de él, pero había momentos en que uno quería decir algo y simplemente no te dejaban o te decían, no, no lo digas así, dilo asá. Para no hacer lo que da el mar, porque decía que él era un ejemplo para los niños y no tendríamos que decir de repente cosas negativas en su contra. Para los niños, Magistro. Pero es tanto como ejemplo, no, pero es un programa que lo veían muchos niños, también por el horario, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de producción, ¿no? De cuidar un poco lo que se habla, pero cada quien puede expresar... Sin embargo, no tenían, sin embargo, no tenían, sin embargo, no tenían cuidado al repetir las imágenes de Rosángela escupiendo 80 veces. Entonces, por ese lado, si hacemos un equilibrio, ¿por qué no caletear el tema de Rosángela al igual que caleteaban tantas veces el tema de Mayimbu? O, por último, ¿por qué también invitaron al zorro, al set, para que le diga todas las cosas a Chris en la cara y también se digan todas esas cosas? Bueno, de repente, porque Mayimbu ha sido un personaje más querido, o sea, ni... ¡Ay, qué linda! Claudia, pero ustedes no se sintieron desplazados por Mayimbu, por Carloncho, porque ustedes eran los participantes del reality, que al final terminaron parados. Justo ayer, bueno, ayer no, día que estaba trabajando hace unas horas, pensaba en eso, ¿no? No es que nos hayamos sentido arrimados por alguien en especial, porque es un programa y lógicamente la producción pone las pautas y la producción decide de qué se habla y qué no. Entonces, acá no hay culpables. Mayimbu no es culpable, Carloncho tampoco, porque ellos solamente estaban trabajando como cualquiera de nosotros. Yo vi un tema más de producción, ¿no entiendes? Que no supo de repente acomodar bien sus espacios, sus horarios, o de repente, yo no quiero llegar a pensar, pero también lo hemos comentado entre los compañeros, de que como ya sabían que Verano Extremo terminaba y el programa de los sábados seguía, querían darle más protagonismo a él y a Carloncho para asegurar... Simple como que es una persona que el rating lo va midiendo, lo va midiendo y él funcionaba y... Queda claro que ustedes no se sintieron incómodos. Pero también es un recativo, porque... Creo que eso es algo mental. Si tú pones un bloque de, por ejemplo, de Mayimbu Carloncho y un bloque de Claudia y Álvaro, por ejemplo, ahí mides, pero si no había nada de competencia, ¿me entiendes? Exacto. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos con Claudia Ramírez, con Álvaro Stoll, con el Pinky Friend de los Ángeles, y no tan... Antonio Tarsini, que está por ahí, y hablaremos de Stephanie Valenzuela, George Porzay y el sillón rojo. Ahí está, lo vamos a hacer. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Aquí está Claudia Ramírez, en persona.